Colombia Que sepa comprenderme y que ame con amor Que sea sencilla, cariño, soy sincera Y que sufra conmigo si yo tengo un dolor Ando buscando una mujer que a mí me quiera Que sepa comprenderme y que ame con amor Que sea sencilla, cariño, soy sincera Y que sufra conmigo si yo tengo un dolor Que sea como mi adeguardián que yo seré La guía de su destino Que sea como mi adeguardián que yo seré La guía de su destino Y ella será feliz conmigo Pero cuando yo la voy a encontrar Y ella será feliz conmigo Pero cuando yo la voy a encontrar Ando buscando una mujer que a mí me quiera Que sepa comprenderme y me ame con amor Que sea sencilla, cariño, soy sincera Y que sufra conmigo si yo tengo un dolor Ando buscando una mujer que a mí me quiera Que sepa comprenderme y me ame con pasión Que sea sencilla, cariño, soy sincera Y que sufra conmigo si yo tengo un dolor Que sea como mi adeguardián que yo seré La guía de su destino Que sea como mi adeguardián que yo seré La guía de su destino Y ella será feliz conmigo Pero cuando yo la voy a encontrar Y ella será feliz conmigo Pero cuando yo la voy a encontrar ¡A que baile la profecía! ¡Eso sí!